Hola chicos, este día vamos a hacer un videíto con Nathanael. Ahorita vamos, ahorita vamos para la casa donde la abuela, porque la abuelita está un poquito mal de salud. Entonces vamos de camino, ay, con Nathanael y sus aventuras. Nathanael y sus aventuras. Vamos ahorita, abre la puerta señorito, abre la puerta. No, 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 no. Vamos, vámonos, derrumba. Hubiéramos llevado el coche, ¿no? Ok. Miren, ando como que hoy mapache, se me ha regado el, ¿cómo se llama? El pestañol, o el rímel, como ustedes le dicen. La moto, brrrr, 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 brrrr. Nos vamos. No, 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 porque va tan serio usted, ¿eh? ¿Por qué va tan serio? Nos vamos de vuelta para la casa. No quiere salir a caminar. Hello, hello. ¿Cómo están? Ya, nuevo canal de Nathanael. Nathanael y sus aventuras. Ahorita vamos para allá por la suegra. Ayer anduvimos recogiendo leña, como ya muchos de ustedes han de saber, ¿verdad? Fíjense que trajimos unos 15, 16 troncones de leña, porque allí donde los tiran hay bastantes, nomás que están muy grandes. Necesitamos alguien que nos auxilie con una sierra. O sea que sí. Con una máquina para cortar madera, porque con el machete no se puede cortar. Y como están grandes los troncos, se ve que son de árbol grande. Bueno, todos los que mocharon cuando andaban arreglando la carretera. Hello, chicos. Hello, chicos. Díganle a ti. Hello, chicos. ¿Y es aló? Aló, dile. Aló. Aló, dile. Aló, aló. Hoy Nathanael viene bien serio. Bien serio. Serio. Ahora no quiere hablar. Yo creo que se cansó de las cámaras. Ahorita no me voy a hablar. Ya hay marañones ya. Hay marañones. Hay de todos. Son de ahí en esta casita. No podemos agarrarlos. Y como les venía yo contando, fuimos a traer este leña. Y le voy a pasar el teléfono a la gorda para que me ayude al don niño. Llévalo a la peña, le rayo. Dámela. ¿Dónde está? Usted le voy a guardar el teléfono a todos. Es que esta gorda no puede. Ni con el alma. Es que este niño pesa, bicho. Gordo. Sí. Saluda Nathanael. ¿Quién es ese bicho mozo? ¿Quién es ese? Ya quiere agarrar el. Ya quiere agarrar el. Se acaba de bañar los coyoles. Uy, el machete, hijo. Con cuidado. Yo a este lado. Para agarrarlos a ustedes. Me toca cargar a mí lo más pesado. La pañalera y el niño. Ay, la pañalera no pesa. Para que en casa vas, Juan. Sí, ya está. Ya está. No. Más allá de lo de esto. Vieran qué calor está haciendo. Por eso yo lo ando así, miren, casi desnudo. Porque está haciendo una calor terriblemente. El sol, el sol ahorita ya se, está como, todo el día ha estado nublado. Todo el día ha estado bien así, caluroso, pero terriblemente húmedo. Y, pero no, no, no se ve señales como que, se ve señales como que quiere llover, pero no, no va a llover. Pero no quiere llover. Pero no quiere llover. Quiere llover, pero no quiere llover. No, no, no nos entienden, pues, I'm sorry for you. Es que no hablamos, speak hispanish. Sí. Speak hispanish. Pero mira que ahí se reflezca. Sí. ¿Ustedes ayudan un poquito? No. Mira cómo lo llevas ya. Vamos a llevar el telemachete. Ay, Dios mío, se escucha la música. Apúrate más. Mira rápido. La firma del pueblo. Adiós. Buenas tardes. Buenas, que te vuelven. Gracias. Natanael. Natanael. Viejo. Viejito vicioso. Viejito vicioso, miren. Nadie se meta conmigo. Que ando más chetuda. Gordo. 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 Se ve bien grandote, mi vida. Gordito. Gordito. Ando enojado. Tienes trajetos de bórex. Sí, ahí lo bajando. Adiós. Miren que el día, ya la gente ya sale más. Y hay más allá, la gente sale con más seguridad. Ya no es como antes que no veías ni un arma aquí en las calles pasabas caminando ahí. Sí. Y las moscas les salían. Hay bastante seguridad. Al día, por lo menos, ya la gente ya sale en bicicleta con los niños, niños solos, de todo. Y antes no veías eso. Y antes no veías eso. Y antes todo el mundo ya ponía esa música. Antes de los terios sonaban. Y antes ya todo el mundo no ponía música, escuchándolo así. Si usted ponía música, le iban a quitar el aparato al día siguiente. Y antes no, ahorita la gente ya se sienta más segura ya. Ya por lo menos ya ponía música. La caca, la caca. Abono. Es no es caca, es abono. La caca de vaca, abono. La caca del... Es que de la caca es abono. De toda especie y humanidad. Miren, hay servicios. Ya va, ya no. Hay servicios, sí. Pero los bancos son bien grandes. Hay servicios que los hacen. No sé cómo se llaman, pero yo les digo servicios aboneros. Porque cuando la gente hace eso es para ocupar ese abono. Para, no sé, para las plantas, para todo. Para todo lo ocupan. Si usted siembra algo, también lo ocupan. La gente lo que hace es sus necesidades. Luego de hacer sus necesidades, le echan cal. Entonces, y así no apesta nada. O sea, todo se consume. Y se vuelve polvo. O sea, sus heces se vuelven polvo. Y se vuelve un abono. Y pues, así hay muchos. La gente que vive en los manglares. O así, en islas. O como por allá pone mi hermana. Así son. Porque ahí no se puede hacer una fosa. Para hacer sus necesidades. Porque las fosas se llenan de agua. Entonces, se inunda. No se puede. No se puede hacer una fosa. Para hacer un servicio lavable. Y sí, se puede hacer. Pero con una, digamos. Nos vemos. Gracias. Entonces, se puede. Pero con una, como con un tanque va a margar. Pero así lo hicieron en el arroz. Y no se pudo tampoco. O no. ¿De quién rosa? La verdad que no sé muy bien. Pero yo creo que es como un tanque especial para eso. Para que se vayan las heces. Son fosas sépticas. De plástico. Fosas sépticas. Sépticas. La movilidad ya. Ya cualquier persona. También puedes enterrar un tinaco para el agua. Y es mejor. La bomba fresca. Ajá. Sí. Porque miren. Aquí pasamos como uno. ¿Cuántos días? Como unos cuatro días sin agua. Sin agua. Sin agua. Estaban limpiando y arreglando. Estaban arreglando la bomba. La bomba. Entonces. Por eso. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Y ahorita. La caca también. Se oye mal. Pero la caca también ocupan de gas. De ahí sacan el gas. Acuérdense que es natural. Mucha gente es lo de las vacas. Que tienen vacas ocupan para hacer gas. ¿Cómo tú? No. Yo fui a la escuela. Pero explícame en eso. Desde ahí ponen como un globo grandote. De ahí salen los gases de la caca. Y eso es lo que los convierten en el gas. Algo nuevo para mí. Salud. Minería, amor. ¿Cuánto vamos? 9.42. 9.42. Ya casi. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Cuando regrese a los pasos dejando. Los dos dólares. ¿Míos eran? Pero no vayan muy enojadas. ¡Ah! ¿Quién me dijo? Bueno. Les señalo con el machete. Cuando pasen, los pasos dejando. Pero no vayan muy enojadas. Me dice. Ay, Dios mío. Son. Netanael. Parece el hijo de... ¿Cómo se llama? Del charque. Del charque, pendejo. No, del charque que se llama. Que es un mechoncito para la frente, tú. Del... Un hombre, tú. Un hombre. Nos vamos. El hijo del Grinch. Del Superman. Del Grinch. Tú, el Grinch. Tú sí pareces el Grinch, pero el hielo. Porque va bien enojado. El Grinch. Godó. Godó, Godó, Godó. Es que este va pesquisando en todos los... Es que va peor que la beliza. Deme que trae que. Este va grabando de todo donde va. ¿Qué pasa? Miren que ya cuando tenga sus dos o tres años, es solita y se va a querer venir con mi mami. Uy, que sale una piedra. Dúdame. Miren las estas. ¿Aló? ¿Y le quedan los dineros todos los de las tortillas? De las tortillas. Le debo toda la vez porque no tenía suelta a la señora. ¿Miren qué? ¿Y de fiado y mapaca? No, 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 no. ¿Cuál miraje, güey? Miren, miren, no me tiene miedo Martín. Bueno, nos vamos yendo, mis amores bellos, preciosos. Cuídense mucho. Bye. Vamos con la mami Mari. Cuídense de bendiciones. Bye, Natanael. Adiós. 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 Y esto. A ver si. Bye, bye. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós a todos. Adiós. Adiós. Miren. Aquí no me va a mostrar todo el día. Fíjense. El ozocote dulce. Díos. Gracias.